Para mi esposa, con mucho cariño. Para mi esposa, con mucho cariño. Sin mí, no hay clemencia y dolor. La esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin mí, es inútil vivir. Cómo inútil será el querer que olvidar. Cómo inútil vivir. Y pensar que nunca más estará junto a mí. Cómo inútil vivir. Cómo inútil será el querer que olvidar. Cómo inútil vivir. Para ti, esposa mía. Cómo inútil vivir. Cómo inútil vivir. Cómo inútil. Gracias por ver el video.